aquí estamos en playa sucia cabo rojo hoy está por la playa que elegimos ayer estábamos en poquerón no mentira perdón en combate y hoy estamos aquí en playa sucia y aquí se ve el faro espectacular ahorita voy para allá a caminar con mis zapatillas de de mar como les digo yo de gomita para no lastimarme a caminar todo eso por ahí hasta el final bello y un día precioso precios en compañía de todo el mundo aquí bien chulín